saludo mi gente este es el último vídeo que voy a hacer de sorteo de este vídeo y de los dos vídeos anteriores de este lance va a escoger los últimos cuatro participantes 3 para la preventa y un cofre más que queda así que dejen comentarios aquí si no fuiste ganador de alguno de este sorteo mira puedes entrar al disco de éter lan y baja aquí a multimedia y vas a ver los vídeos de las otras personas que también están sorteando así que aprovecha todo esto sorteo para que puedas participar de la preventa adicional a esto acabamos de ver este anuncio ellos van a dar 250 cupos para la prisión del token así que si no ha ganado ninguno de los sorteos de alguno de los youtubers también puedes entrar aquí participar quedan cinco días en ésta y es tan fácil como dice que lo sigas en 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 la página de edad me gusta van y vas aquí para continuar y ya te marca los puntos y te lo sumas facilito continúa hacer todas estas recuerda introducir tu wallet porque si no introduces tu wallet no van a poder entrar en el sorteo así que recuerda muy importante poner tu wallet así que les dejo este link les voy a dejar el link de la página de discord para que puedan entrar y comenten en este vídeo que este es el último vídeo nos quedan cuatro cupos 3 para el token y un kit común 3 para 3 toques y un kit común así que dale like suscríbete y comenta para que participe saludo gente mire esto es bien importante los que compren los que entren a la wireless a la venta privada del token van a tener 12 horas para comprar todavía no han dicho no nos han dicho cuánto va a ser el mínimo el máximo de compra mínimo no hay bueno mínimo cero pero máximo no tenemos todavía tan pronto tengamos el máximo lo voy a poner en mi facebook en mi instagram en tiktok para que lo vean después de esas 12 horas que tenemos todos los que estamos en la wireless para comprar porque ellos van ellos quieren que todo el mundo tenga las mismas oportunidades poner un mínimo y un máximo va a ver la fase 2 que durará 10 minutos y los que estábamos en la fase 1 vamos a poder comprar en la fase 2 hasta 100 dólares máximo si hay todavía quedan token irán a una fase 3 que va a ir al público van a poder comprar el restante del token con un máximo de 100 recordando que este token solo se te va a desbloquear el 10% que si compras 100 te van a dar 10 tokens recuerda lo si compras 100 tokens te van a dar 10 nada más porque los otros se van a ir desbloqueando cada mes por nueve meses eso era lo que le quería dejar así que estén bien pendientes a mis páginas de facebook instagram porque ahí voy a dejarles saber cuál va a ser el máximo en la preventa para lo que entramos al wireless y así puedan prepararse para esta venta el 8 de diciembre muchas gracias nos vemos